Las prótesis de cadera son elementos mecánicos que tienen partes y piezas, cinco o seis partes y piezas, que buscan reemplazar el cartílago articular del paciente, el cual está dañado, y con esto imitar el movimiento de la cadera nativa del paciente. Generalmente el paciente presenta dolor en la zona inguinal, en la zona glútea, dolor al bajarse del auto, dolor con actividades de la vida diaria como abrocharse los zapatos, ponerse los calcetines, intimidad tal vez, y cosas que deja de hacer el paciente producto del dolor. Ese es el momento en que el paciente tiene que consultar con su traumatólogo, referirle su dolor y ver si requiere algún estudio para ver la necesidad de una prótesis de cadera. Gracias por ver el video.